El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza, Elizardo Badillo, extiende la invitación a su comunidad para que participe en la jornada de oración prevista para este miércoles a las 7 de la noche. Mi nombre es Elizardo Badillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza. Hoy quiero invitar a todos los habitantes del Barrio La Esperanza para que este próximo miércoles 30 de junio a las 7 de la noche hagamos la gran jornada de luz, oración y protección en nuestro barrio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar todos al frente de nuestra vivienda una velita, vamos a encender una velita, vamos a orar por las almas que hoy partieron de nuestro barrio, tristemente a raíz del COVID-19, por las personas que están enfermas por esta enfermedad, para que puedan tener la sanidad y también por la protección de todos y cada uno de los habitantes de nuestro barrio. Esta actividad se realiza con el fin de orar por quienes están enfermos por COVID-19 para que sean sanados. Este miércoles 30 de junio a las 7 de la noche estamos invitando a todos los habitantes a que hagamos esta gran jornada de luz, oración y protección. Y que ojalá a esa hora en ninguna de nuestras viviendas esté un televisor o la radio encendida para que todos podamos estar unidos en oración. Igualmente estamos solicitando, pidiendo la colaboración de las personas de buen corazón que nos puedan donar velas para poder entregar una vela a cada vivienda de nuestro barrio y poder así realizar esta gran jornada de luz, oración y protección en nuestro barrio La Esperanza. El presidente de esta comunidad espera que sus habitantes apoyen esta jornada de luz y oración.